¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy hice como un recreación slash inspiración, porque no me salió bien, de un maquillaje que vi en Instagram, ya saben de mi Ghost Crystal Clear Makeup, se los voy a enseñar. Se supone que iba a ser este look. Pero como yo usé unas sombras diferentes, pigmentaron diferentes, no tengo los colores que ya tenía, entonces fue como, bueno, una inspiración, algo extraño. No me salió como yo quería, no estoy molesta, sin embargo, no me salió como yo quería. Porque aparte, esta sombrita de al principio, que se ve como doradita, en la paleta está rosa. Bueno, como un rose gold, entonces no entendí por qué agarro dorado y no rosa. Si les gusta este video, no olviden darle un like, una manita arriba, suscribirse a mi canal antes de que se vayan y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi way, Liz Guajardo en Facebook, Instagram y Twitter. Si quieren ver algo en específico en mi canal, pónganme en los comentarios, también si les gusta o no les gusta este video, todo lo que quieran decirme, pónganmelo en los comentarios. Bueno, y ahora sí ya los dejo con el video, espero que lo disfruten, espero que les guste. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Y vamos a empezar con primer de Palladio. Este va a ir en todos nuestros párpados. Difuminamos muy bien y vamos a usar la paletita de Jacqueline Hill. Como perdí la hojita de los nombres, solo les voy a ir mostrando los colores. Entonces vamos a sellar con este color tipo carne, solo la parte de la transición y el huesito de la ceja. El párpado móvil lo dejamos libre. Después tomamos este un poquito más oscuro para hacer nuestra transición. Y para dar un poquito de profundidad, este otro cafecito. Que me encantaría tener los nombres, pero perdí la hoja. Y ya está. Este es como se llama, se llama Central Park. A usarlo con una brochita un poquito más gordita para dejar más producto ahí, que no se esparza tanto. Y para que nuestro negro que vayamos a aplicar tenga algo con que difuminarse. Después vamos a tomar este delineador en gel de Femme Couture. Y lo vamos a diluir un poquito con el Oil Primer de City Colors, para que esté más aguadito. Lo aplicamos en todo nuestro párpado móvil. Y después vamos a sellar, que también sé cómo se llama esta sombra, se llama Abyss. Que es un negro muy, muy, muy negro. Con otra brochita para difuminar gordita, vamos a difuminar ese delineador de nuestro párpado móvil. Para dar ese efecto smoky. Hay que tener muchísima paciencia. Si ahorita en el video se ven como 10 segundos de difuminado, en la vida real fueron como 15 minutos. Vamos a limpiar todo nuestro fallout. Esta cremita es de Pons, para desmaquillar. Después, este también sé cómo se llama, se llama CC. Con ese vamos a empezar. Mojamos un poquito la brocha con el producto y lo aplicamos en el párpado. Aquí pasó el problema que les dije al principio. Si pueden ver, cuando lo aplico se ve rosita. Pero al momento de difuminarlo, se empieza a ver como dorado. Apliqué alrededor de cuatro capas, con brocha seca, brocha mojada, con el dedo. De todas maneras, y seguía dorado. Entonces, me rendí. Después seguimos con este grisosito, como moradito. Lo apliqué también con la brochita mojada. Pero en este caso, una brochita un poquito más flaquita, para ver si hacía el cambio. Y terminamos con este verdecito metálico. Este ya lo apliqué con la brocha seca, pues para ver como la diferencia, ¿no? Realmente me gustó más cómo se aplican con la brocha seca, que con la brocha mojada. Pero aún más, me gusta más cómo se aplican con los dedos. Tienen un brillo como muy especialito. Difuminamos muy bien los bordes, para que no haya líneas como muy gruesas. Tanto en nuestra transición, como en nuestro párpado móvil. Estos colores los vamos a aplicar en este orden, en nuestra línea inferior de las pestañas. Primero el cafecito, después Avis, Sisi, el grisecito, que no sé cómo se llama. Y el verdecito metálico, que tampoco sé cómo se llama. Aquí ya estamos aplicando Sisi. Después el grisecito, como moradito de fondo. Y por último, el verdecito metálico. La luz de nuestra ceja y lagrimal, usamos el primer colorcito, que no sé cómo se llama. Después pasamos al rostro, empezamos con primer. Y aquí se me cortó la grabación, pero pues entienden que me puse primer en la zona T. Después vamos a usar esta base de Diamond Beauty, Silk Filling, porque le estamos dando segundas oportunidades. Con la ruedita de Contouring de Kehl Javive, vamos a diluir un poquito con el mismo aceitito de City Colors, para hacer nuestros puntos de luz. Y descubrí que si hago esto, no se notan tanto mis poros. Entonces, esa es una recomendación, por si tienen esta ruedita de correctores. Vamos a hacer nuestro Contouring con el Contouring Kit de In Studio. Y vamos a combinar estos dos colores. Vamos a sellar todo nuestro rostro con polvo traslúcido de Kehl Javive. Primero nuestros puntos de luz y después esparcimos por todo el rostro. De blush vamos a usar esta paletita de Pixie Beauty. Y vamos a usar este tono como cafecito brillosito. De iluminador vamos a usar la Glowing Palette de Bella Pierre. Y vamos a tomar este colorcito en medio. Enchinamos pestañas, aplicamos Rimmel. Este es Diamond Beauty Exactitude. Y yo ya me apliqué mis pestañas postizas, que son las Double Up de Ardell. Para terminar con labios, vamos a delinear con Kehl Javive delineador de labios en el tono carne. Y de lipstick vamos a utilizar de Kehl Javive híbrido, el tono Beso Francés. Que es un nude como rosita, como del color de mi suéter. Sellamos con fijador de maquillaje de Diamond Beauty. Y este es nuestro look de hoy. No salió como yo quería, pero no estoy molesta con el resultado. Espero que ustedes tampoco. Esto fue todo por el video de hoy. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!